Pika 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 P Pupilo, Pupilo, baila el de gorra roja y el chiquitín, nada más. Zumba lo diga. Dale, vamos, dale, vamos. Ahí baila, ahí baila, ahí pica, ahí pica. Él quiere bailar, él quiere bailar, él quiere gozar, él quiere bailar, él quiere bailar. Regálale una sonrisita a la gente, una sonrisita a la gente, una sonrisita a la gente. Vamos a escoger el ganador de los dos. Por el chiquitín. Gorra roja. Chiquitín. Tírate un pasecito, un pasecito ahí. Vamos a bailar champeta con danza. Vamos a bailar champeta con danza. Vamos a bailar champeta con danza. Aquí conmigo, aquí, aquí conmigo. Vamos a bailar champeta con danza. Vamos a bailar champeta con danza. Vamos a bailar champeta con danza. Sal, sal, sal. Eso. El mami ya pa' qué te lo sabe, el mami ya pa' qué. Sí te lo sabe. Ay, mami ya pa' qué. ¿Te sabe el mami ya pa' qué? ¿Por qué llora? El ganador es el chiquitín. Un fuerte aplauso para él. Pero los cinco tienen un kit escolar. Fuerte aplauso para los cinco. Fuerte aplauso para los cinco.